Mire, y de gira por Nuevo León, Ricardo Monreal, aspirante a coordinar el Comité de Defensa de la 4T, aseguró que los participantes llegarán al final del proceso interno de Morena y ninguno de ellos abandonará las filas del partido. En la ciudad de Monterrey tuvo diversas reuniones privadas con empresarios y posteriormente con estudiantes. Afirmó que luego del proceso de selección del candidato a la presidencia por Morena y va por México, el movimiento de transformación en el país se reafirmará.